Gracias, buenas, por favor, voy a suplicar respeto en la sala nuevamente. Gracias, buenas tardes. Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, amigos y amigas de Puerto Morelos, muy bienvenidos sean a esta decimoquinta legislatura. Veo caras conocidas, caras que hace algunas semanas estábamos platicando, precisamente de esta nueva dinámica. Que es poder, si no es entrar en un diálogo, sí estarlos escuchando permanentemente. Tengo en las manos el documento que los compañeros de Puerto Morelos han circulado con los diputados, y me parece que es atendible. Me parece que hay dos puntos centrales que ustedes establecieron en este documento. Uno es, hablan de incrementos al 300%, ya el diputado, los diputados que me antecedieron en el uso de la voz, clarificaron que no hay tal incremento. El incremento es de 0%, no hay incremento en todas las zonas populares. Uno, dos. Hay un tema que plantean a lo último de este documento, y que dice, y me voy a permitir leerlo, por la importancia de su planteamiento, dice, Finalmente, la ciudadanía puertolonense votó por un cambio, no por más, eso dice el documento, no por más de lo mismo, como la pasada legislatura que aprobó al vapor la creación de Puerto Morelos como municipio, pero incompleto, pues le quitaron la llamada milla de oro, restando con ello ingresos al municipio, con el argumento de que el naciente municipio sería sustentable con los límites territoriales blindados. Yo quiero expresar, lo hago como presidente de la legislatura, que en el tema de la milla de oro, por lo menos de parte de un servidor, y estoy seguro que de parte de los diputados y diputadas, estamos abiertos, totalmente abiertos, a que nos sentemos y revisemos el tema de la milla de oro. Totalmente abiertos. Gracias por su atención. Con permiso.